A propósito del tema que hablamos anteriormente, vamos a entrar ahora a hablar de la selección nacional, porque el viernes juega con Nicaragua, porque es semana de fecha FIFA, pero si alguien sabe algo de Juan Carlos Oblitas nos cuenta, ¿no? Es el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Pero no se va a involucrar. Pero es el directo, perdón, ¿cuál es el cargo que tiene Juan Carlos Oblitas? Yo sé, yo sé, pero él te va a decir, ¿sabes qué? Voy a hablar de fútbol. Y el fútbol dentro del verde. Perdón, ¿y estos problemas de qué son? ¿De voleibol femenino? Yo sé que esto indigna, yo sé que esto de alguna manera mancha el fútbol, pero Juan Carlos Oblitas hoy es una figura decorativa en la selección. Bueno, pues, espero que sea decorativa. Para mí no tiene poder de decisión en este momento, es la verdad. Por otras cosas, y yo la verdad que tenía mucho aprecio por el trabajo, por Juan Carlos Oblitas, pero me ha decepcionado por muchas cosas que me he enterado que ha hecho en la Federación, que le ha dado carta abierta a Agustín Lozano. O sea, dejó de ser el contrapeso que debía ser. Claro, y algunas circunstancias que me he enterado de la negociación de Ricardo Gareca para que finalmente deje la selección. Entonces, yo creo que Juan Carlos Oblitas en este momento, si da una entrevista, se va a ir por las ramas, no es el Juan Carlos Oblitas de hace 5 o 6 años, y eso es lamentable porque el fútbol peruano lo necesitaría en este momento. Bueno, la selección nacional. Enfrenta a Nicaragua, 3-5-2, convocó a Oliver Sone, convocó a Paolo Guerrero. Bueno, ausentes por lesión, creo que lo más llamativo, Tapia, Quino y Otún. Los tres volantes, probablemente. Para mí, tres titulares. Y claro, y seguramente esos tres van a ser reemplazados por Cartagena, que no jugó hoy. Derecha, como interior, seguramente va a estar Oliver Sone, que es... Es la posición en la que dicen que quiere utilizarlo Fossati. Y por izquierda... Piero Quispe. Sí, Piero Quispe. Sería más o menos la posición donde mejor le rindió a Fossati en universitario, ¿no? Y que no está jugando así en México. ¿Cómo ves, Mauro? Yo lo tenía a Sone ahí. No, parece ser que lo quiere usar como interior. El tema es que para usarlo interior, a Sone, por lo que escuché y lo poco que vi, se ve que lo está siguiendo. Claro. O sea, por lo que habló contigo, los que escuché hablar de él, se ve que lo tuvo que haber seguido mucho. Para... 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 Para no solo hacerlo jugar, si es que juega, sino de interior. Claro, quiere decir que no piensa como carrilero por izquierda. Yo estoy hablando de alguien que lo vi muy poco, no sé si tengo la autoridad, pero por lo poco que vi, tiene un buen tranco para ir para adelante. Interior creo que... Buen juego aéreo. ¿Quién necesita manejo de la pelota? Pero necesitas otro tipo de cualidades para jugar de interior. Ahora, si lo ve, por algo es... Claro. De hecho, estos amistosos te dan la... La posibilidad. ...el lugar a poder probar, porque probablemente si te... Se puede armar una sociedad por derecho, con advíncula, con Sone... Y que por eso lo pone probablemente de interior, para no sacar un lugar donde está ubicado... Advíncula. ...de asegurado advíncula. Claro. Pero no sé qué te puede dar, si realmente... A mí... Entonces, a ver. Claro, justo hablando de eso, no sé... Yo hoy día estaba tratando de ver, de acuerdo a la nómina, cuáles podrían ser los jugadores de Perú para este partido frente a Nicaragua. Y es un partido, como lo dice Mauro, que te puede permitir hacer variantes. Probar. Incluso en el segundo tiempo con otro equipo. Y República Dominicana, ni que se diga, ¿no? Y es la posición de Aldo Corso, ¿no? Aldo Corso, no sé si va a jugar como uno de los centrales. Claro, en la U. Porque es un jugador, yo creo que hasta este momento, vital en la selección. Los partidos, en los pocos donde ha entrado en la temporada de Reynoso, ha sido el jugador más destacado. Entonces, ¿de dónde crees que va a jugar? No, por eso te digo. Va a jugar ahí. Entonces, hay otros jugadores en esa posición que no tiene... Que no tenía Fossati en la U, por eso te digo... O sea, tú dices Araujo, por ejemplo. Claro. Pero hoy, no tenga duda, que entre Araujo y Corso... Es Corso para Fossati. Ok, entonces especulemos. Galés en el arco. Es que más allá de especular un once, hay que ubicar quién reemplaza a quién. Ok, los tres centrales, ¿quiénes serían? Corso, Calens y quien al fondo. Para mí, Tapia. En este Tapia, es una baja muy dura. Porque, ¿quién podría jugar ahí? Yo creo que, en realidad, el llamado del chico Noriega es un aspecto netamente para reemplazar a Tapia. Pero que lo mande de titular en su primer partido sería la gran novedad. Más allá de que Sone juegue de interior. Que yo creo que Sone vendría a ser un reemplazo de una especie de Yotun, si queremos verla. Claro, por el otro lado. Pero en la U sería un pereguedes, un pereguedes, si queremos comparar... Más táctico que... Está bien, pero estamos hablando de los tres del fondo. Entonces, ¿quiénes podrían estar ante las ausencias obligadas? Corso, Noriega o Santa María y Calens. Es lo que hay, es lo mejor que hay. Hoy es lo mejor que hay. Esos serían los tres. Lateral, carrilero por derecha, víncula por izquierda, López o Trauco. Sí, yo creo que va a estar López, López con ese más... Que tiene más salida, pero Trauco tiene mejor pie. Más recorrido. Pero ojo que como jugador de banda, como carrilero, tienes que terminar las acciones llegando hasta línea de fondo. A mí me gusta Trauco. Y creo que López... A mí me gusta Trauco. Tiene mejor pase. Pero a mí Trauco podría jugar de interior mucho mejor de lo que... Por Yotun, dices tú. Ok, medio campo y armamos entonces derecha e izquierda va a ser o López o Trauco. Medio campo, Cartagena, ¿no? De contención. Y dos interiores, Sone y Piero Quispe. Quispe es seguro y después, bueno... Ahora que ustedes dicen que... O Grimaldo. Interior Grimaldo, no. Porque los dos puntas van a ser la Padula y Brian Reina. Grimaldo, o sea, le cortás parte de su juego. Ok, Grimaldo. Que lo pueda hacer, sí. Entonces, para que juegue Grimaldo tienes que cambiar el sistema. Lo cambiará también. ¿Tú crees que no va a jugar Paolo? Dijiste la Padula y Brian Reina. Yo creo que los titulares son la Padula y Brian Reina. No, tú crees. Sí. Pero lo que cree Fossati... Es que yo... Después de lo que he visto, ese cariño, ese afecto que hay dentro de Paolo. Pero yo pregunto... Yo creo que va a ser titular Paolo. Ok, pero yo pregunto algo. Si esta selección va a jugar dos amistosos y va a jugar dos en junio y va a jugar Copa América, enfocándose en septiembre, en que se reinicia la clasificatoria, y vas a armar una selección para que juegue de aquí a seis meses, ¿no es más conveniente buscar alternativas de ataque que utilizar a Paolo Guerrero con 40 años? ¿Que no te va a durar mucho más? Tú dices... Porque quieres ser capitán de Perú. Claro. Te preopongo eso con esa... Si arranca, Guerrero. Pero si no arranca, Galese. No. Y si no es Galese porque a Fossati no le gusta, será Corso. Corso. El capitán es Guerrero. Y el capitán, hasta donde yo sé, arranca los partidos. Claro. Y eso también nos lleva al buen momento que tiene Brian Reina en Belgrano. ¿Pero por qué dice que va a jugar Reina? No, yo no lo digo. Yo lo digo. Yo creo que para mí va a jugar... El hizo Flores es otro. El hizo Flores puede jugar de interior. Es otra novedad. Para mí es Flores. Quiere utilizar a Reina como segundo delantero. Sí, pues. Es una de las novedades que quiere Fossati. Date cuenta que... Es como está jugando en Belgrano. En este tema... Pero igual pensá que no es que ese. Y si no, ¿dónde lo pone a Reina? No, lo que ocurre... Hacer un recorrido de 80 metros. No, poco. Entonces... Entonces Grimaldo y Reina no tienen posición en ese sistema. Le va a costar. La verdad que le va a costar. Que lo puedan hacer, probablemente sí. Edison Flores no puede jugar de interior por Quispe. Sí. De interior encostado por izquierda. Él se está ganando un lugar en la selección jugando hasta la del punta. Lo está haciendo bien. Ha tenido gol. Fossati lo ha utilizado ahí. Entonces... Yo les digo desde ella. A mí no me gusta el sistema 3-5-2 para la selección de Perú. Bueno, a... A mí. Ya sé. A nosotros no nos puede gustar. Había un resultado más. Pero a priori tenemos que creer, Eddy. Porque... Es que a priori tenemos que creer por lo que hizo el tipo en su club. Está bien. Pero a los centrales tú les preguntas y cuando han jugado toda su vida en pareja, cuando van a jugar de a tres, la coordinación, la armonía de movimientos entre los centrales, la tienes que trabajar mucho más y no va a tener tiempo. Eddy, ya es tendencia mundial jugar con tres al fondo. Pero, perdón, ya fue tendencia mundial desde el 86 con Bilardo. Últimamente los equipos más importantes... Juan Carlos, no lo inventaron ahora. Con Bilardo jugaban tres al fondo. Ahora, pero nosotros, los peruanos, los futbores peruanos se han acostumbrado a jugar en línea de cuatro. Sí. La mayoría de equipos. Pero ya tú miras fútbol internacional, la mayoría juega con tres. Depende si hay más de vocación ofensiva o no. Algunos equipos, como Sport Boys, por ejemplo, ha pasado a jugar con línea de tres esta temporada. Alianza. 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 No, es que ahí está el error. Alianza ha hecho un plantel para jugar con línea de tres. Ese sería el problema de Alianza. Pero Perú está convocando a priori para jugar con tres, pero al tener a Grimaldo, al tener a Reina. No tiene dónde ponerlo. No tiene a ver opción de cambiar al esquema, jugar con cuatro en un segundo. O sea, del lado opuesto al derecho. Nicaragua y Dominicana. Perdón. Nicaragua y Dominicana. Porque del lado derecho lo prueba con ellos dos. Para el profe Fossati, Nicaragua y Dominicana se parecen más a nuestros rivales sudamericanos que Italia. Eso es lo que tú quieres pensar. Eso es lo que él dijo. No, aquí lo claro es que él quiere ganar para recuperar la confianza y después lo bueno, lo bravo. Bueno, nos hubieran dicho y armábamos un equipo. Dentro de todo, no les parece. Bueno, Fossati es un especialista en el 3-5-2, ¿no? O sea, le vamos a dar esa... De Lía. Claro. Es un especialista en el 3-5-2. O sea, él va a querer trabajar siempre así. De acuerdo a algunas circunstancias, seguramente va a cambiar el sistema. Ya lo dijo. Claro, pero aparte de eso, yo creo que nos da más opciones teniendo a Reina y a Grimaldo para cualquier momento del partido. Son dos jugadores explosivos que es lo más resaltante del proyecto que tuvo Reynoso, ¿no? De todo lo mal que le fue a Juan Reynoso, yo creo que lo más importante es que hayan salido esos dos jugadores que pueden estar en cualquier momento. Y yo creo que la Padula va a ser finalmente el 9 de la selección, ¿no? Si hay un 9, no creo que se incline por Paolo Guerrero. ¿O sí? Para los amistosos, sí. Por favor. Pero... Sí. Ya, pero... Pero... Ya te cuenta que... O sea, titular Guerrero y suplente en la Padula. Sí. Por favor. Eddie, no está parando el equipo para la Copa América. No está parando el equipo para la Copa América. Está parando un equipo para ganar y recuperar la confianza. Ya, pues... ¿Y? Estos amistosos... Escúchame, ¿para qué sirven estos amistosos? Para armar un equipo que te represente en septiembre. Para mí estos amistosos es... Más corto plazo, ¿eh? Para mí estos amistosos... Bueno, y Copa América. Pero es que Copa América también va a aprobar. En Copa América también va a aprobar. Estos amistosos sirven para recuperar la confianza y que la gente reenganche con la selección. Él dijo que va... Él te dijo a ti que va a aprobar la Copa América. Eso es lo que tiene que ser. Él me dijo a mí que la Copa América iba a ser su posibilidad de tenerlos concentrados, trabajando y poder seguir dándole una forma colectiva al equipo. Porque iba a ser el tiempo en que más pudiera trabajar, concentrar en Copa América. ¿Tú le crees a Fossati, Edi? Yo siento que no le crees. Sí. En algunos temas, como por ejemplo... Lo de Dominicana y Nicaragua. No le creo. Sigo pensando que fue un grave error no jugar con... Pero escúchame ahí. ¿Le crees lo de Sone también? Al final lo terminó convocando. Bueno, en su momento dijo no es peruano. Es elegible, pero no es peruano. Y sí es peruano. Bueno, pero está convocado. Yo sí le creo a Fossati. O sea, lo que ha dicho... Pero ¿qué es lo que le tengo que creer? No, es que... A lo que voy... ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no creerle? No, pero... Claro, ¿por qué? No, pero hay cosas que no le crees. ¿Cómo qué? Tú lo has dicho. Lo acabas de mencionar. Que los rivales que no tienen este... Él dijo también en tu entrevista, dijo... No hay que mirar por encima del hombro. No miro por encima del hombro. Lo que digo es... Y ya no estoy hablando de los rivales. Ya yo senté mi posición de que se debió jugar con Italia. Lo que digo es... Creo que un técnico tiene que armar su sistema según el plantel que maneje. Pero, Eddie, si tú dices... Fossati es un especialista en el 3-5-2. Está muy bien. Es un especialista. Sí. Y dices, a mí no me gusta. ¿No te gusta el técnico? No, no. No, no es lo mismo. Porque nunca lo vas a poner. Perdón. Él va a trabajar así siempre. En este caso también te voy a decir. Yo tengo mucho respeto por Simeone y por Mourinho. No me gustan sus propuestas. Pero no tengo... ¿Cómo voy a decir que no lo respeto? Yo respeto al técnico Fossati. No estoy de acuerdo con que la selección peruana funcione mejor con 3-5-2. Eso lo vamos a ver en el tiempo. A mí me asombró que con la U el 3-5-2 prosperó muy rápido. Sí, pero juega la Liga 1, pues Juan Carlos. No, pero Eddie era igual. Pero era campeón. Pero juega la Liga 1. Estás jugando la eliminatoria. Es otra cosa. ¿Pero con un 3-5-2 no puede prosperar? Los últimos 50 partidos de la selección. A ver, dime, ¿Perú no puede prosperar con un 3-5-2? No creo. ¿Es un pecado jugar con 3 atrás? No, a ver, pero... Es que yo soy enemigo de la línea de 3 también como tú. Mucho tiempo lo vengo creyendo que... Pero no porque, digamos, el técnico o los técnicos peruanos no lo puedan implantar, sino porque el jugador peruano está acostumbrado con la línea de 4. ¿Tienes carrileros como Zanetti y Zorín? Pero espérate. Si los tienes, juega 3-5-2. Para terminar la idea. Pero por derecha sí tiene los jugadores idóneos para jugar. Pero quiero terminar la idea. Callens juega en Europa. Corso juega en línea de 3 todo el tiempo. Tapia es un jugador polifuncional. ¿Por qué no pueden funcionar los 3 atrás? Él va a ser el último de Fosati. ¿Por qué no pueden funcionar? ¿Por qué? Porque los carrileros no funcionan. Te voy a decir algo más sobre el sistema. Andy Polo es el mejor jugador de la U jugando como carrilero por derecha. Voy a decir algo más sobre el sistema 3-5-2, en mi opinión. Juegas con dos delanteros. Pasaron la línea de los dos delanteros con la pelota y te quedaste con uno menos en la mitad de la cancha para marcar. La U campeona sí. Sí, pero Perú es equipo chico en la eliminatoria. Escúchame. Ni siquiera ha jugado Perú y ya estás diciendo que es un equipo chico que va a perder. Pero está último con un punto. Vamos a esperar en la Copa América. Ni siquiera a los amistosos. Ni siquiera a los amistosos. Yo espero la Copa América. Si en la Copa América, con línea de tres, nos va mal, es momento de replantear. No somos equipo chico. Somos un equipo competitivo que tuvo, lamentablemente, voy a recoger la palabra de Roberto Mosquera, la escogencia de tener a Juan Reynoso como técnico. Somos equipo chico que tuvo un hipo con Gareca. Pero somos equipo chico. Somos un equipo que ha perdido la confianza. Eso es lo que somos. Un equipo que ha perdido la confianza. Hasta antes de la eliminatoria siempre nos respetaron, Edi. No éramos equipo chico. Nos ha vuelto un equipo paupérrimo Juan Reynoso. Juan Reynoso fue lo que... Devolvió a la selección a lo que era antes de Gareca. No, no devolvió. Destruyó a la selección. No, pues... No, la destruyó. Volvió a llevar a los noventas con José Macías Pepe. Antes de Gareca teníamos jugadores en mejores equipos que en la era Gareca. Sí. Y nos iba mal. Y nadie decía que Perú era un desastre. Respetaban a Pizarro, respetaban a Vargas, respetaban a Farfán. Pregúntale a cualquier técnico de Sudamérica si Perú era un desastre en esa época. Pero, Juan Carlos, ¿en qué posiciones quedó? Sobresaltaban los nombres. Claro, pero... Nunca hubo colectivo, nunca hubo funcionamiento. Pero no éramos un desastre. Pero nunca hubo funcionamiento. Pero no se puede dar el lujo de poner dos delanteros y que te quedes con uno menos para marcar en el aire. No podemos quedarnos de alguna manera con los resultados solamente. Mira, Perú le ganó a Uruguay y a Montevideo con esos jugadores. Tan desastres no éramos. Pero el sistema era otro. Se acomodó al plantel que tenía. Lo que ocurre, Edi, es que de alguna manera tú desconfías del 3-5-2 por lo que hemos vivido con los jugadores peruanos. Pero ahí está la misión del técnico de cambiarles el chip. Le tenés que dar el voto de confianza a Fossati en esta línea de 3. Así no te guste porque es su fuerte. Así es. Es lo que él confía. En ese sentido. Después, te gusta a ti, no me gusta a mí, le gusta... Eso es otra cosa. El voto de confianza que hace la Fossati porque él es fuerte en ese... ¿Qué significa darle el voto de confianza? Confiar. Esperar. Confiar. Ahora, tú puedes decir correctamente, no me gusta, a mí le tengo miedo... No me genera optimismo. Eso está barbado. No me genera optimismo. Pero, pero, con el entrenador que tiene, que él sí se siente bien... No, yo respeto que es el sistema que es mejor. Porque si él te dice... Porque acá pondríamos en discusión si él te dice voy a jugar con línea de 4-4-1-1, por decirte. Diríamos, pero ¿por qué? Sí, jugó con 3. Si él no llega a jugar acá, o sea, vino acá, arrasó, cambió la U con 3 línea de 3, sus equipos, su mentalidad le gusta a la línea de 3 y viene a la selección y juega a la línea de 4. Me parece que no va a andar, ¿eh? Porque está haciendo algo que no... Pero los técnicos, pero pregunto yo. Tiene que cambiar, pero decime una vez un partido que te acuerdes que te venga el año 20-23 que Fossati cambió su línea de 3, perdiendo, ganando... No, 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 yo no digo que la va a cambiar y no le pido que la cambie. No, pero digo, es que un entrenador en cierto momento del partido tiene que hacer cambiar un sistema. Porque no siempre en 30 partidos vas a tener que jugar siempre igual y te funciona. Y él nunca lo hizo. Y a veces cometes una torpeza como Larriere en la final que quiso hacerle el espejo a Universitario Deportes, jugar con 3 y terminó arruinando la final para alianza a Lima. Claro, eso es un error. Pero ¿sabes lo que decía Juan Carlos? Es muy cierto. Desde que llegó Fossati a Leúd, puso 3-5-2, todos decían, oye, este 1 no anda bien con 4 en el fondo, te imaginas con 3. Pero ¿sabes lo que tenía él? Convicción. Una convicción que le iba a funcionar a su equipo. Y su equipo fue a jugar a la altura bien. Fue a jugarle a Corinthians de igual, igual. Fue a jugar independiente a Santa Fe de igual, igual. Compitió internacionalmente bien. Y yo quiero dejar algo claro. Lo que es verdad lo de Eddie es que das un siguiente paso a la selección y es otro nivel. Claro. Es otra cosa. Otra exigencia. Vas a enfrentar a otros rivales. Pero yo creo que te van a obligar a otro nivel de errores. Pero tú le ganás 5 a 0 a Nicaragua, República Dominicana, ¿no? 5 a 0. Vas a conferencia, que es lo normal, y que te sentás a hablar a decir, le levanté la autoestima a los jugadores, le ganamos, o te vas a hablar de táctica. No. La verdad. Lo primero. Pones a hablar de táctica. Lo primero. Y te digo, sí, Tabar buenísimo, has visto. Pero con Nicaragua. Pero con Uruguay. Nicaragua. Hay que hablar de táctica con los italianos que saben hacer tácticamente Soncra. Argentina, con Brasil. Colombia. O sea, entonces, está buscando una cosa que hoy, hoy, hoy en día, hoy, no es lo táctico, creo. Más allá de lo que trabajarán, bárbaro. Pero él mismo dijo... Está buscando ganar. Está buscando ganar porque necesitan... Hay que darle la derecha a Fossati. Ahora, yo quiero que quede claro algo. A mí puede no gustarme el sistema que elige el técnico Fossati. Yo no creo que sea lo que más le convenga a la selección peruana. No quiere decir que le quito el voto de confianza al profesor y que yo no deseo que le vaya del todo bien con la selección. Yo quiero que le vaya fenomenal con el 3-5-2. Simplemente digo, de los 50 años que veo de fútbol... ¿Por qué crees que no caminaría con Líneas? ¿Por qué? Porque para empezar, hay que tener mucha cultura táctica y el jugador peruano no es muy culto tácticamente. No, ya. Estos jugadores sigan. Espérate, pero déjame parir. A vínculo en boca. Déjame parir. Pero acá se hablaba cuando vino Gareca que los pobres peruanos tenían... Claro. ¿Cuál es la palabra? Cultura táctica. Bueno, cultura profesional. Vino y dijo las cosas son así. Vos fuera, vos fuera, vos fuera. Vos fuera, chau. Yo creo... Porque también es una mentira para mí que dicen que no, que tomó una Copa América para probar. Y esto, Copa América para probar, no hay nada. No. Que después haga algunos cambios... Pero déjame terminar. Pero probar en ese tipo de torneo... Déjame terminar. Cuando juegan dos centrales, uno depende del otro. Yo puedo estar muy bien, pero si tú no juegas bien y me obligas a salir detrás tuyo y me obligas a cubrir tu posición, voy a quedar mal parado yo. Entonces, si no coordinamos y no tenemos armonía, si uno queda enganchado, están jugando mal. Tienen que jugar bien juntos. Por eso funcionaban... Espérate. Sale uno mal y queda... Alberto Rodríguez y Cristian Ramos. Cristian Ramos tuvo su mejor versión cuando jugó con Alberto Rodríguez. A eso me refiero. Entonces, cuando pones tres, lograr que tres centrales coordinen, tengan armonía, que ninguno quede enganchado, que la cobertura sea óptima, creo que le va a costar mucho más lograrlo. Porque no es cultural en el juego más que los tres. Te digo algo. ¿Por qué crees o por qué sientes que Callens fue el primero en llegar de los extranjeros? Callens fue el primero de los defensores en llegar para Estrenavía. Bueno, porque hubo un parón en Grecia, sí. Hubo un parón en Grecia, sí. Pero pudo quedarse con la familia, pudo compartir. Pero vino inmediatamente. Fue el primero en llegar a la selección. Ha pasado antes. Claro, ha pasado antes. Y ha pasado que jugadores prefieren unos días. Porque es importante que reciba todas las indicaciones tácticas de Fossati. Pregunto yo. Porque va a ser titular, central, izquierda. Te pregunto, si eso es tan importante, si va a cambiar de sistema, si tiene que instruir a sus jugadores, ¿por qué cuando yo le pregunté un mes y medio después de que asumió, me dijo que no había hablado con ningún jugador? Pero ¿por qué tiene que decir de atrás? ¿Y tú con la experiencia que tiene le crees? Claro. Ya llamó a todos. Más que mucho. O sea, me mintió. Puede ser. Sí. Me mintió. Me dijo. ¿Por qué te va a decir lo que tú quieres? Pero no es lo que yo quiero. Yo le hago preguntas para que le responda a la gente. Si es verdad o no. Hay que saber. Yo creo que independientemente de quién se comunica o no con los jugadores, él sabe el trato que va a tener. Perdón. Te voy a decir por qué lo digo. Te acuerdas. Me damos que esa entrevista era un poco, te suelto, no te suelto. Te acuerdas cuando Bilardo decía que tenía a todos sus jugadores fuera y que tenía que armar en charlas de café el dibujo táctico y tenía que explicar la función a cada jugador en un café escribiendo sobre una servilleta. Salvando las distancias. Pero si tú vas a querer jugar con tres al fondo, tienes que tener comunicación con Tapia, con Callens, con Araujo. Yo estoy de acuerdo contigo, ojo. Ok. Cuando yo se lo pregunté y se lo preguntaron en la última conferencia de prensa, él dijo que solo había hablado con los jugadores que habían tenido lesión o a una paro o a una para, no con jugadores en actividad. ¿Y qué dijo después? ¿Y qué dijo después? Que no había tenido diálogo con ellos. Pero aparte, él dijo que quería jugar en Lima. ¿Vas a cambiar el sistema? Habla con él. Pero un ratito. Él dijo, yo quiero jugar en Lima los dos partidos porque quiero tener el mayor tiempo con todos los jugadores que van a venir. Obviamente estaba planeado que venga Tapia, que venga Kino, que venga Yotun, que lamentablemente están lesionados. Pero este tiempo que quería tener en la selección en Lima, yo creo que era el tiempo para decirles voy a juntarme, voy a jugar de esta manera a muerte con esto. Pero tú ya tienes que ir ubicando la idea. ¿Qué dijo de Soné? De Soné, de Soné, no sé. Que no sabía si lo iba a llamar. Y es una sorpresa, ahora me están diciendo que lo piensan Pener de interior. De interior, eso es lo que han dicho. O sea, todo no... Los técnicos, esas conversaciones, es parte de los códigos también. Si yo en un medio de comunicación a un periodista como Eddie Fleishman le voy a decir, no, ya conversé con Araujo, ya conversé con Calens, ya conversé con Tapia. Además de vos, pero yo no le dije a... Pero yo no le dije a... Pero entender la idea. Yo a Aldo Corzo decir, oye, es el profe y hablo con Araujo y hablo con... No, pero Juan Carlos, perdón. ¿Me entiendes? Yo le pregunté... Igual parte de un entrenador de la selección es hablar, es viajar. Para mí yo tampoco... A ti te dijo también que no tenía a corto plazo, por lo menos, viajar. ¿Que no iba a viajar? Para mí es imposible. Bueno. Eso tampoco es verdad. Bueno, pero yo le pregunté si ha hablado con los jugadores sobre... Porque yo hablé primero en la entrevista sobre el 3-5-2. Y dijo que era el sistema que él más era el de su predilección. Perfecto. ¿Ha hablado usted en este mes y medio con los jugadores? No. No he hablado todavía con ninguno. Solo he hablado con los que han tenido lesión o han tenido problemas porque estaban sin equipo. Esas fueron sus respuestas. Lo que digo es, si vas a... No tiene que responderme si hablé con Tapia, con este... No. He hablado con algunos jugadores que para mí son importantes. ¡Listo! Esa podía ser una respuesta. Pero tú quieres una respuesta que te dé. Recordemos, Juan Reynoso tuvo gira en Estados Unidos, gira en México, gira en Europa y no fue como el... Bueno, perdón. Juan Reynoso nos mintió cuando dijo que Ruiz Díaz en su equipo se paraba en el primer palo en el córner. Pero él fue el técnico. Pero lo que probamos es que viajó y habló con todos, tomó un café, se tomaron la foto, qué bacán, chévere, bacán. Nada. Al final fuimos un desastre. Yo creo que esas son nimiedades. Al final importa que el jugador y el técnico se reúnan acá en Lima. En la videna. En la videna. Al cual. Y ahí conversen. Ahí conversen. Yo creo que... Hay un trabajo detrás. Claro, tienes que ir a la cancha. Capaz no ha hablado... Capaz no ha hablado... Capaz no ha hablado técnico. Capaz ha hablado de alguien del comando técnico. Tienen que conversar, no. Tienen que llevarlo a la cancha para que funcione. Pero por eso te digo, Eddie, esta semana para mí ha sido clave porque siento que Fosati le ha dicho a cada uno qué es lo que quiere. Y ojo, esta semana, ¿qué es lo que han hecho en la videna? Entrenar, trabajos cortos, gimnasio, Fosati... Muchas fotos del grupo. Muchas fotos en grupo, riéndose. Es porque esta semana ha sido para conocerse, para conversar. Mureti, Tintín, ¿no? Para decirles... Para decirles, yo quiero esto de ti. Y me sorprende o me genera de alguna manera una sensación positiva que Cállense el primero en llegar. Porque en otras épocas los jugadores están aprovechando las paras para estar con su familia. En real. Y tienen todo el derecho. Pero ahora venía automáticamente, después de su partido último con el ADK, a la videna. Yo creo que ahí sí ha habido bastante... Oye, a veces. Yo creo que Cállense de venir habló con Fosati. Yo sepaso, estaba pensando en el videíto donde sale Tintín. Ha debido estar oblitas en ese video. ¿Qué hace Agustín Lozano en el video donde se reúne la selección con el técnico? Tiene que estar oblitas ahí, no el presidente de la federación. Bueno, esta es la primera convocatoria. Quisiera pedirle la tienda donde vienen las camisas a Lozano. ¿Cómo lo defiende? El Tintán. Mira, mira, paterazo, golpeándole la espaldita. Pero es parte de su personalidad. Creo que ya lo conocemos de alguna manera en pantalla. Si tú me dices que así es su personalidad, no me lo pones en el video, pues. Si lo pones en el video es porque está buscando la batería. No, no sea molo. Deja de alguna manera que hoy se tome la foto. Es parte de su personalidad. No chupa el chupón, yo no. No es eso, no, no va a chupar nada. Lo que ocurre... Lo que ocurre es que para mí ese tipo de cosas hoy a mí no me afectan. Yo hoy quiero ver a la selección jugar. De verdad. Que Lozano aparezca en la foto. Yo también, pero no vas a verlo hoy, la vas a ver el viernes. Que aparezca Lozano en la foto, que mienta. Al final sirve para hablarlo, pero quiero que gane. Lo que pasa es que la selección al final también está haciendo, salvo los milagros excepcionales como el que se tuvo con Gareca. No es un milagro eso, es trabajo. Un milagro. Es trabajo. Sí, pues, pero fue un milagro. No sea mezquino, es trabajo. Pero claro que es trabajo. Ya, entonces no es milagro. Milagro es algo... No, no, tocaron con la varita. Un milagro que ese trabajo, la forma como si se haya traído... Tienes que quitar esa palabra, no puede ser milagro. No quiero, para mí es un milagro. Bueno, entonces desestimas totalmente a los jugadores, por eso no quieren hablar contigo. No, eso es tu interpretación. No, claro, un milagro no es un milagro que lo que hizo esa selección, porque no refleja lo que es el fútbol peruano. El fútbol peruano es la Copa Libertadora y la Sudamericana, un desastre. Ningún equipo podría ganarle a uno top, entonces, por lo que tú dices. Y pasa habitualmente. No, no estoy diciendo eso. Hoy día el Manchester United le ganó a Liverpool. Ya, vamos a seguir en otro momento. Gracias, Brunito. Un placer. Gracias, Eddy. Juan Carlos, Mauro. Gracias, Eddy. Muchas gracias. De nada. Nos vamos a una breve pausa. Tenemos más. Ha habido partidazos en Europa. No se muevan.